Este video es una respuesta urgente a uno anterior que generó bastante debate. ¿Qué pasa si no actualizas Linux? Ese video tuvo muy buena recepción, pero también causó confusión en algunas personas. No fueron la mayoría, pero sí suficientes como para justificar una aclaración completa, clara y sin rodeos. Porque basta con un pequeño malentendido para distorsionar la percepción de alguien. Y no quiero que nadie se lleve una imagen equivocada de Linux. Este canal no maquilla la realidad. Aquí te mostramos las cosas como son, sin adornos. Así que hoy vamos directo al punto. Siempre intento que mis videos sean breves y fáciles de entender. Pero a veces, al simplificar, se pierde contexto. Y sin contexto, todo puede volverse confuso o malinterpretarse. Este video es para aclarar todo eso, sin vueltas. ¿De qué trataba el video anterior? Te explicaba por qué actualizar Linux es importante, qué puede pasar si no lo haces y cuál es el límite seguro para cada tipo de Linux, LTS, Rolling Release, sistemas inmutables. Algunos Linux pueden pasar años sin actualizarse. Otros no y eso casi nadie lo menciona. Pero después llegaron los comentarios, entonces mejor uso Windows, porque ahí no tengo que actualizar. ¿Mi computadora se va a dañar si no actualizo? Mentira, yo no actualizo hace años y nunca pasó nada. Así que vamos a responder esas dudas y a separar mito de realidad. Seguidor 1, es cierto que en Windows puedes evitar actualizar, pero en Linux no. Veamos, se puede evitar actualizar en cualquier sistema operativo. Hay personas que todavía usan Windows 7 sin actualizar desde hace más de 15 años. ¿Funciona? Sí. ¿Es seguro? No. ¿Es recomendable? Mucho menos. Y eso mismo aplica a Linux desactualizados. La diferencia es que en Linux tú tienes el control. En Windows, te actualizan cuando quieren, te cambian cosas sin avisar, y si algo falla, buena suerte. En Linux, tú decides. Puedes tener una distribución sin actualizar por años, usarla solo para tareas básicas sin conexión, y probablemente funcione. Pero si está conectada a Internet, si instalas aplicaciones nuevas, si quieres mantener tu sistema seguro, actualizado y compatible, tienes que actualizar. Nadie dice que todo se va a descomponer si no lo haces. Pero si estás asumiendo un riesgo, y ese riesgo no es solo teórico. Si no me crees, entra tú mismo a Sodan. Es como un buscador tipo Google, pero para encontrar computadoras vulnerables en Internet. Y lo inquietante es que ahí mismo puedes ver cámaras web, lo que significa que, en este momento, alguien podría estar viéndote sin que lo sepas. ¿Las más expuestas? Las que usan Windows sin actualizar. Linux es mucho más seguro, pero si lo abandonas, también puede quedar expuesto. Y además, si no actualizas, muchas aplicaciones nuevas simplemente dejan de funcionar. Seguidor 2, ¿Linux se daña solo si no actualizo? Vamos a aclarar esto de una vez, Linux no se daña mágicamente por no actualizar. Si dejas tu computadora sin tocar durante meses o años, y no haces nada, probablemente funcione. Pero el problema aparece cuando vuelves a usarla y haces algo que implique instalar, actualizar o modificar paquetes del sistema. Y ahí entran en juego las diferencias entre distribuciones. Por ejemplo, en una rolling release como Arch o Manjaro, dejar pasar meses sin actualizar es como no cambiarle el aceite a un auto, y luego salir a carretera. Puede funcionar, o puede fundirse el motor. En esas distribuciones, es común que después de mucho tiempo surjan errores, paquetes que ya no existen. Conflictos entre versiones. Fallos al iniciar. Tú piensas, solo instalé una aplicación, pero el sistema responde, esto ya no es compatible. Eso es lo que quiero decir con que se daña solo, porque parece que pasa de repente, pero en realidad es por haber dejado el sistema abandonado mucho tiempo. Ahora, con las distribuciones LTS como Linux Mint o Ubuntu, la historia es distinta. Puedes pasar hasta 5 años sin hacer grandes actualizaciones, mientras sigas dentro del ciclo de soporte. Pero, si pasan esos 5 años y no actualizaste a una nueva versión. Los servidores pueden quedar obsoletos y ya no podrás actualizar ni instalar cosas normalmente. ¿La solución? Reinstalar el sistema. Si no lo haces, no se daña ni deja de funcionar, pero queda estancado en el tiempo. Seguidor 3. Yo no actualizo hace años y nunca me pasó nada. Perfecto. Tuviste suerte. Pero eso no es argumento para decir que no hay riesgo. Es como decir, yo manejo ebrio y nunca choqué. No lo convierte en una buena idea. Y lo mismo con muchos expertos que dicen, es solo cambiar los repositorios. Es solo arreglar dependencias. Es solo ejecutar este comando en la terminal. No es solo eso. Este canal se llama Linux para noobs, no para administradores de servidores en la NASA. No todos tienen tiempo, ganas o conocimientos para resolver errores en consola. No todos quieren compilar una aplicación a mano si pueden hacer clic en instalar. Como dijeron en el canal del YouTube de Evil Land. No puedes considerar la compilación del código fuente como una alternativa para todo el mundo. No todo el mundo sabe hacer eso. Eso se hacía en el año 2000. Y tiene razón. No todo el mundo quiere diseñar su propia casa, hornear su torta de casamiento o compilar Firefox para navegar. Y está bien. Por eso, en este canal, siempre te doy alternativas seguras. Si quieres algo fácil, Zoranoas o Linux Mint son excelentes. Puedes actualizar una vez cada 2 o 5 años sin complicaciones. Solo un clic y listo. ¿Quieres olvidarte del tema? Usa Basite o algún sistema inmutable. Puedes dejarlo años sin actualizar, volver, y todo funciona. Las aplicaciones y archivos están separados del sistema, y si algo falla, se revierte con un reinicio. No existe el Linux perfecto, pero sí hay opciones según tu estilo de uso. Y lo mejor, todas son más transparentes, más seguras y más respetuosas con el usuario que Windows. Y como en este canal no solo hablamos, sino que mostramos, ahora vamos a hacer una pequeña demostración. Instalamos una versión antigua de Manjaro, Roll and Release. Al intentar actualizar, todo parece ir bien, pero, al instalar una aplicación del sistema, aparecen los errores. Ahora probamos con Ubuntu 18.04 de hace 7 años. Ya no tiene soporte. Resultado. Los servidores no están disponibles, no se puede actualizar ni instalar nada nuevo. En cambio, con Ubuntu 20.04 o Zorro en OAS de hace 5 años, sí se puede actualizar. Pero solo si no dejaste pasar el tiempo límite. Y con Buzzsite, puedes volver después de años, actualizar y seguir como si nada. En resumen, Linux no se daña solo por no actualizar. Pero si dejas pasar demasiado tiempo y luego actualizas o instalas algo, ahí sí puede fallar. Actualizar no es una molestia. Es un click. Un click que te evita problemas en el futuro. Y lo mejor de todo, tienes opciones. Linux para olvidarte del tema, y hay Linux para quienes quieren el control total. Pero siempre, la decisión es tuya. Si este video te aclaró las dudas, deja un me gusta y suscríbete. Y cuéntame en los comentarios. ¿Tú cada cuánto actualizas tu PC? ¿Te está resultando fácil de entender este video? Yo soy Linux para noobs, y como siempre te digo, actualizar es importante. Pero en Linux, como y cuando, lo decides tú. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!